¿Quieres sacarte el permiso de conducir? Pues ahora es tu oportunidad. Permisos de moto, coche, camión, cursos CAP en formación inicial y continua. Además también tenemos cursos de manipulador de alimentos y prácticas de reciclaje. Y si necesitas un seguro tenemos seguros de auto, moto, ciclo, motor, vida, hogar, responsabilidad civil, comercios. Con la agente auxiliar Elvira Guardia de la Corridoría de Seguros Rodríguez y Alconchel. Trabajamos con las mejores aseguradoras del mercado y con los mejores precios. Estamos en la Avenida Andalucía Local 24A Edificio Castillejos. Teléfonos 956-6275-71, 660-8405-55 y 675-93-0933. Pásate y te informamos sin compromiso en tu autoescuela de confianza. Autoescuela Cárdenas te ofrece Tarifa Noticias. Saludos, buenas noches, bienvenidos a este tiempo de información local. A nuestro Tarifa Noticias de hoy martes 25 de agosto. Como siempre, comenzamos adelantándoles en nuestros titulares de cabecera algunas de las noticias importantes de esta jornada de hoy. Dentro titulares. La Guardia Civil detuvo al individuo que atropelló con alevosía a dos chicas a la salida de una discoteca en el polígono de La Vega. Las jóvenes se recuperan y el acusado de homicidio en varias tentativas tiene orden de alejamiento. La Junta Local de Hermandades, a cargo ahora de la Hermandad de la Oración del Huerto, asegura que trabajarán para que el lunes santo haya desfile. Optan por no adelantar acontecimientos y esperan dar solución a los envites relacionados con el resto de colectivos de la Semana Santa. La Joven Orquesta Lírica y el Coro de Voces Mixta ofrecerán un concierto este domingo en el Alameda, con repertorio de musicales clásicos y muy populares. Tras varios meses de ensayos concienzudos, también se cuenta con la intervención de seis solistas tarifeños que enriquecerán las interpretaciones. Y ahora sí, comenzamos. Y comenzamos con la crónica de sucesos relatando lo acontecido el pasado día 8 de agosto. Los detalles han trascendido hoy y a través de la Oficina de Información de la propia Guardia Civil. Hablamos del individuo que atropelló a dos chicas a la salida de una discoteca en el polígono de La Vega. Ha sido acusado de tentativa de homicidio gracias a las investigaciones de la Policía Judicial y de los efectivos del puesto de tarifa que así han prosperado. La autoridad judicial ha decretado una orden de alejamiento de las víctimas. Fue en la noche del pasado día 8 de agosto y todo comenzó en el interior de una discoteca del polígono de La Vega. Un individuo comenzó a molestar a una chica que recurrió a la ayuda de una pareja amiga. El individuo en cuestión no desistía de su actitud, por lo que fue expulsado de la sala de fiestas. Sin embargo, no se marchó. Esperó a que las dos chicas y la pareja de una de ellas salieran del establecimiento para abordarlos con su coche. Arremetió contra ellos en al menos dos ocasiones y con las luces apagadas. Hubo un primer atropello, pero afortunadamente no consumó el segundo, por lo que las víctimas pudieron ser trasladadas al Hospital Punta Europa después de que el autor de los hechos huyese del lugar. Testigos presenciales han facilitado las investigaciones posteriores a la Guardia Civil, la Policía Judicial y los efectivos del puesto principal de tarifa. El autor está domiciliado en Algeciras y ha sido detenido y la autoridad judicial ha decretado una orden de alejamiento de las víctimas. Y en la misma crónica nos hacemos eco también de la actuación de la Guardia Civil en lo que a tráfico de drogas se refiere. En las últimas horas han sido detenidas cuatro personas en las costas de Tarifa que intentaban introducir una carga total de 91 kilos de hachís en dos motos de agua. Los vehículos fueron detectados por el SIBE a unas tres millas y medias del sur de la localidad, por lo que las patrullas de la Guardia Civil acudieron a su encuentro. La droga que vemos en las fotografías iba dosada en las motos de agua en buena parte y el resto en el interior de chalecos que llevaban los conductores de estos vehículos. Se llama Musicales y es el gran espectáculo que se prepara para este domingo en Tarifa, en el Teatro Alameda, a las nueve y media, y dentro de la programación cultural de la Delegación Municipal. Es el proyecto de la Joven Orquesta Lírica y del seleccionado conjunto de voces, corales y mixtas conducidos por el tarifeño José Antonio Sánchez. Musicales es una propuesta de piezas seleccionadas de las grandes creaciones del cine. Instrumentos de cuerda y viento tocados por músicos tarifeños o vinculados de una u otra forma a la localidad, ofrecen una calidad sonora digna de reconocimiento. Hemos estado en los ensayos y comprobado que la cita promete, porque además del coro hay hasta seis solistas que deleitarán al público. Mamma mía, la bella y la bestia, los miserables, el rey león. Son solo tres de la gran selección de piezas que durante todo el verano han estado ensayando estos músicos. En la Joven Orquesta Lírica, la que podemos oír en uno de sus ensayos en Santa María. Conducida por José Antonio Sánchez, la agrupación de músicos orquestales no estará sola en la cita del próximo domingo, porque para la ocasión habrá también un conjunto de voces corales mixtas. Es todo fruto de una selección efectuada también por Sánchez. Hemos tenido bastante acogida, ¿verdad? Que se hizo una prueba para un coro. Vamos a tener un coro de gente de Tarifa, todos de Tarifa, gente de la coral, gente que no ha cantado nunca y que es la primera vez que se va a subir a un escenario a cantar. Y luego pues ya tenemos gente como él, como Isabel Lindi, Isabel Maldonado, que van a actuar un poco más de solistas, con Carmen Tizón, Estefanía... Cuidado extremo y muchísimas horas de dedicación. Son músicos de formación una baza que asegura calidad interpretativa sobre el escenario. Sánchez ha conseguido también la participación de reconocidos solistas tarifeños como Isabel Linde, Isabel Mari Maldonado, Carmen Tizón, Mariluz Román, Estefanía Córdoba y Antonio Aras. Ahí es nada. Bueno, pues ha sido José Antonio el que ha seleccionado a algunas voces de aquí de Tarifa para que acompañemos el espectáculo en ciertas obras que, ¿verdad? Que pegaba una voz solista para dar un poco, pues, al sentido a estos musicales, ¿no? Tres meses de ensayo, muchos nervios y compromisos que acabarán el domingo en el Teatro Alameda. Y vamos ensayando lo que es el verano, por eso queremos hacer la actuación a final de verano, porque llevamos los tres meses de verano trabajando y ensayando con la orquesta. Son chicos que ya vienen comprometidos de otros escenarios, comprometidos de otras agrupaciones. Hombre, hay gente de todas las agrupaciones aquí, hay gente de todo, gente que solo es de esta orquesta y luego gente que, aunque siempre somos los mismos, se van añadiendo nueva gente de diferentes sitios. Muy satisfechos y con muchas ganas de empezar, sobre todo también por el coro, ¿no? Sí, ganas de que pase el día también, porque hay mucha atención, mucho ensayo y ya apetece que llegue el día para hacerlo bien y darlo todo. Las entradas están a la venta en la Delegación de Juventud en el edificio del Miramar. En taquilla también lo estarán desde la tarde del espectáculo. Musicales que no dejarán indiferente a nadie. Son musicales muy conocidos, son los más conocidos que los más representativos y se les llena además que todo el mundo va rápidamente a reconocer las obras y yo creo que es muy bonito. Bueno, yo estoy ahora mismo con Canal Fiesta Radio de gira en los fiestas de las fiestas, Dos Hermanas, Sevilla, Córdoba, o sea que yo tengo todavía por delante algunos días. Pero no podía decir que no, no podía decir que no he hecho. No podía porque hombre, José Antonio es amigo y compañero de la banda de música, hay muchos músicos también aquí amigos también de la banda de música, y además me apetecía mucho, también es una oportunidad poder cantar algo distinto como musicales que nunca lo he hecho. Lo cierto es que la también llamada agrupación orquestal músico Fermín Franco se convierte así en una referencia alternativa al resto de agrupación con las que también cuenta Tarifa afortunadamente. La situación de la Semana Santa Tarifeña, de ello nos ocupamos hoy porque nos hacemos eco de las declaraciones que nos traslada la Junta Local de Hermandades y Cofradías. Mientras la borriquita ya cuenta con junta de gobierno, tal y como contamos anteriormente, ahora el debate se centra en la situación de la hermandad de la Oración del Huerto. Quedaron sin junta después de la ausencia de candidatura en los últimos comicios celebrados este verano. Pasan así a estar en manos de la mencionada Junta de Cofradías. Este colectivo cristiano apuesta por que se mantenga la procesión del lunes santo y aseguran que trabajarán en esta línea. Invitan también a no adelantar acontecimientos y piden tranquilidad en este asunto. Son imágenes de una procesión de la Oración del Huerto. Es noticia hoy porque ha trascendido la ausencia de junta de gobierno después de que en el cabildo de elecciones adelantado no hubiese candidatura alguna. Sin embargo, no hay motivos, según la Junta Local de Hermandades y Cofradías, para pensar que el lunes santo tarifeño quede sin procesión. Así lo asegura este colectivo cristiano que ahora se hace cargo, a modo de gestora, de la citada cofradía. Comenzarán a trabajar desde temprano para que el Cristo orante y la Madre de Dios y del Rosario salga a la calle en Semana Santa e intentarán dar una solución a la crisis que afronta esta hermandad. Invitan a no adelantar acontecimientos. Dicen que es pronto para afirmar nada con rotundidad y desmienten así que la situación llegue a ser drástica. Por otro lado, se mira ya con atención igualmente a las elecciones que se llevarán a cabo en el seno de la Hermandad del Cristo de la Salud. Se esperan para el mes de noviembre y tampoco hay alerta porque es pronto para vislumbrar candidaturas. Dice el Consejo que se está a tiempo. Y en lo que al consuelo respecta, esta otra cofradía aún tiene junta de gobierno hasta el año que viene. Nada parece hacer temblar los pilares del resto de colectivos que se encargan de custodiar y organizar los pormenores del Nazareno, el Santo Selpulcro y la Virgen de la Soledad. Tiene carácter informal, pero llevan años celebrando sus encuentros. Lo hacen así desde el 2000 y actualmente cuentan incluso con un presidente. Nos quedamos ahora con una historia de verano, con la Asociación de Guatequeros de Tarifa que han vuelto a encontrarse. Lo hicieron el pasado sábado para celebrar la cena en la que hacen memoria e incluso otorgan diplomas de reconocimiento. Hasta 40 guatequeros disfrutan de la mejor música de los 60 y 70, dejando testimonio de una época en la que Tarifa tenía reclamos tan interesantes como dirección prohibida, por ejemplo. Son imágenes del año 2012. Es un encuentro de los guatequeros de Tarifa que recreaban la década de los 60, sus años adorados. Dirección prohibida era rescatada del olvido y después de 40 años volvían a subirse a un escenario. Los guatequeros de Tarifa se reagruparon por primera vez en el año 2000 y desde entonces los encuentros han sido anuales. Cada verano han convocado sus ya populares cenas temáticas en las que han disfrutado del blanco y negro, del carnaval, de la fiesta de fin de año y la de un día de feria. Este pasado sábado volvían a estar juntos en el restaurante El Chiringuito. En el transcurso de la cena suelen hacerse actividades varias, como la del pregón del guatequero o la elección de Miss Guateque. En ocasiones hay entrega de diplomas, sobre todo a los que se estrenan como abuelos. Pedro Arrones, miembro de la directiva, nos contaba con mayor exactitud sobre el nacimiento de este entrañable colectivo. La Asociación Guatequero de Tarifa nace en el año 2000. Con motivo de una iniciativa de nuestra amiga Ana Mari Blanco para recordar a uno de nuestros mejores amigos, Juan Miguel Gil, Juan Miguel Gil Bravo, que falleció desgraciadamente con muy joven y entonces ella quiso hacer una reunión de amigos para recordarlo. Esa reunión primera se hizo una cena que hicimos en el ancla en el año 2000 y bueno, a partir de ahí, pues ya decidimos, como nos reunimos tantos amigos de aquella época, decidimos de que podíamos seguir reuniéndonos todos los años. Y bueno, y así fue. Ya a partir de ese año, pues empezamos a pensar en hacer esta reunión y esta cena todos los años con los mismos componentes, incluso añadiendo algunos más. Y ya empezamos a pensar en otros amigos que también estaban con nosotros en la época en que éramos jóvenes, en que hacíamos los guateques, aquellos famosos guateques, aquellos entrañables guateques de los años 70, 60, 70. Y bueno, pues empezamos a añadir gente hasta que, pues, aquel número empezó a aumentar, aumentar, hasta, bueno, llegamos a reunirnos 30 o 40, que fue más o menos la media de gente, de amigos que nos reuníamos todos los años. El lugar varió de un año a otro, pero siempre nos veíamos todos los años. Además, era un motivo también para vernos, porque muchos estábamos fuera, trabajábamos fuera, y era un día en el que nosotros, pues, teníamos la oportunidad de vernos todos, de comentar, de hablar y de divertirnos. Y la música, que es parte sustancial de este grupo con historia, no falta en ninguna ocasión. Desde el Golden Shadow hasta la misma dirección prohibida siempre presente. Porque iniciativa de nuestro presidente Rodrigo Serrano, que fue la fiesta del blanco y negro, todos teníamos que ir vestido de blanco, vestido de negro. Después hicimos otras posteriores, muy graciosas, como fue una cena de fin de año, celebramos un fin de año, lo celebramos en pleno agosto. Y quizá a mí la que más me gustó, o la que más me entusiasmó, fue la que hicimos dedicada a los años 60, con aquellos pantalones de campana, y con nuestras vestimentas, y en que además, pues, actuaron dos grupos, dos grupos que antes, pues, estuvieron también muy establecidos en tarifa, como fue dirección prohibida, uno de ellos, el otro no tanto, pero bueno, dirección prohibida fue el que más, el que más estuvo actuando en aquella época. Y actuó en dirección prohibida en esa noche de esa cena, con los mismos componentes de entonces, y también algunos componentes de Golden Shado, que fue otro grupo de tarifa, y bueno, pues, se pasó muy bien. A mí, aquí, de todos los actos, esto que hemos hecho nosotros, en esta cena, que siempre hacemos algunos distintos, pues, ese fue el que quizá más me gustó. Son las noches del verano tarifeño que siguen teniendo sitio para la nostalgia y para reivindicar la solera de una sociedad que existió antes de la tarifa más turística que conocemos hoy. Continuamos con nuestro Tarifa Noticias de hoy, nos vamos a por algunas noticias que nos llegan en formato breve. Los últimos datos sobre turismo en tarifa han llegado a través del Instituto Nacional de Estadística y hablan de incremento en el número de pernoctaciones de los visitantes. Las cifras que se comparan son las referidas al pasado mes de julio de este 2015 con respecto al mismo mes del pasado año. El turismo nacional aumenta, por otro lado. Son los procedentes de la península los que hicieron noche en tarifa y son cuantificados en 33.257 personas frente a las 26.951 visitantes del pasado año. Las estadísticas se ilustran con un gráfico muy descriptivo donde se aprecia que el ascenso de personas que acoge tarifa en verano es manifiesto. Y con este curioso apunte comenzamos hoy a despedirnos. Lo que ven en la imagen es ciertamente un ejemplar de flamenco, nada común en tarifa, por otro lado. Se trata de una cría perdida que ha deambulado durante unas horas por la playa urbana de la localidad. Vecinos de la zona y bañistas no han permanecido indiferentes y han querido proteger a esta espectacular ave que podría haberse desprendido de sus acompañantes en pleno proceso migratorio. Y nos vamos a por los anuncios publicitarios, como siempre, y a la vuelta conocemos la pizarra informativa. Hasta ahora. ¡Suscríbete! 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 cambiamos para seguir ofreciéndote lo mejor en ropa de hogar, ropa para mujer, ropa interior, hostelería, puericultura. Estas son nuestras novedades de esta semana. Porque en Rosa Gabriel amar es nuestra razón de ser. Te esperamos en nuestra tienda del mercado de abastos en nuestro horario habitual, de lunes a sábado por la mañana y también martes y jueves por la tarde y las 24 horas del día en nuestra página web www.rosagabriel.com No tires tu frasco vacío de perfume equivalenza, son rellenables y con cada recarga te descontamos un euro. En cada frasco está el número de referencia del perfume. ¿Que no recuerdas qué perfumera? No te preocupes. Nosotros miramos el número de referencia y te lo volvemos a llenar con tu fragancia favorita. En equivalenza todos son ventajas. No tires tu frasco vacío de perfume equivalenza. Ven a rellenarlo a Batalla del Salado 42, bajo el Hostal Tarifa. Y no olvides, equivalenza son perfumes de fabricación española. Equivalenza, la más grande casa de la perfumería española. Para Farmacia Centro Terapéutico y Dietético, Juan Quintero. Tratamiento del dolor, estados de ansiedad, control de apetito, diagnóstico por iridología. También en nuestra parafarmacia podrá encontrar todo lo que necesita para una vida sana y natural. Los miércoles consulta dietética con la nutricionista Azucena Ortega. Para Farmacia Centro Terapéutico y Dietético, Juan Quintero. Estamos en Batalla del Salado número 64, teléfono 655-05-9482. Hay una alternativa natural y profesional para sus problemas de salud. Instalaciones y suministros electrovernal. Somos especialistas en montaje e instalaciones eléctricas, antenas de televisión, telefonía y porteros. Realizamos las gestiones para solicitudes de acometidas, boletines eléctricos y cambios de abonado. Instalaciones y suministros electrovernal. Además, te ofrecemos el más amplio surtido en material eléctrico e iluminación. Material para instalaciones de televisión, porteros y videoporteros automáticos, telefonía y aire acondicionado. Instalaciones y suministros electrovernal. Servicio para averías eléctricas en los teléfonos 627-69-8141 y 600-4812-98. También te atendemos en el 956-68-4842. Y en nuestra tienda en la calle Mar Adriático, local 4 en edificio Puertas de Europa. En Pizzeria Italia compartimos contigo el sabor de lo auténtico. De nuestras pizzas amasadas a mano y nuestras lasañas y pastas artesanas elaboradas con el mismo esmero desde hace más de 30 años. Ahora en verano abrimos a mediodía todos los días de la semana. Y si no quieres venir, haz tu pedido en el teléfono 956-68-1144 y te lo llevamos a casa sin pagar más. La calidad en la cocina italiana tiene un nombre. Pizzeria Italia Nº 1. Estamos en la calle Mariano Vinuesa, junto al cuartel de la Guardia Civil. En agosto, días de teatro agradable en el Alameda. Viernes 28 a las 10 y media de la noche, solo Fabiolo Glam Slam, de Rafael Mazza. Venta de entradas al precio de 10 euros en la Casa de la Cultura y en el kiosco del Paseo de la Alameda, de 10 y media de la mañana a una y media de la tarde. En agosto, días de teatro agradable. Organiza Área de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento. En Tarifa Natural somos pioneros en venta al por mayor de frutas y verduras convencionales y ecológicas de toda Andalucía. Especias y condimentos, aceitunas y encurtidos, alimentación ecológica y sana, aceites vírgenes ecológicos, fundado en el año 2008. Y en Casa Santiberi somos pioneros en herboristería, alimentos naturales, dietéticos y ecológicos, fundada en el año 1983. Además disponemos del servicio de consultas de naturopatía y nuevas terapias naturales. Infórmate y pide cita en Casa Santiberi. Tarifa Natural, en el Polígono de la Vega, Nave 708 y Casa Santiberi, en Plaza San Martín. Tarifa Natural, en el Polígono de la Vega, Nave 708 y Casa Santiberi. Tarifa Natural, en la Línea de la Concepción. Tarifa Natural, en la Línea de la Concepción. La más amplia variedad en trajes de flamenca, batas rocieras, faldas y corpiños. También trajes para hombre y todos los complementos que necesitas. Modelos desde 50 euros hasta diseños de las mejores firmas internacionales. Siempre adaptándonos a tu bolsillo y con la mejor calidad. Paquita Confecciones, somos un referente en el campo de Gibraltar y la Costa del Sol. Calidad, más de 40 años de experiencia y miles de clientes satisfechos nos avalan. Ven a conocer nuestra amplia exposición y prepárate para la nueva temporada, en el Rocío o en la Feria. Estamos en Avenida Torres Quevedo, la Línea de la Concepción. Paquita Confecciones. La Línea de la Concepción. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Para la jornada de mañana miércoles avisamos de cambios importantes en cuanto a la dirección del viento, que rolará de Levante, alcanzando los 25 km hora, aunque bajará en intensidad a partir de las 6 de la tarde. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 26 grados de máxima y los 22 grados de mínima. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 26 grados de máxima y los 22 grados de máxima y los 22 grados de máxima. En cuanto a las mareas, el número premiado en el cupón de la 11 y la farmacia de guardia. Línea de la Concepción. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Y antes de despedir nuestro Tarifa Noticias de hoy, repasamos en titulares las noticias que fueron destacadas de esta jornada de hoy. La Guardia Civil detuvo al individuo que atropelló con alevosía a dos chicas a la salida de una discoteca en el polígono de La Vega. Las jóvenes se recuperan y el acusado de homicidio en varias tentativas tiene orden de alejamiento. La Junta Local de Hermandades, a cargo ahora de la Hermandad de la Oración del Huerto, asegura que trabajarán para que el lunes santo haya desfile. Optan por no adelantar acontecimientos y esperan dar solución a los envites relacionados con el resto de colectivos de la Semana Santa. La Joven Orquesta Lírica y el Coro de Voces Mixta ofrecerán un concierto este domingo en el Alameda, con repertorio de musicales clásicos y muy populares. Tras varios meses de ensayos concienzudos, también se cuenta con la intervención de seis solistas tarifeños que enriquecerán las interpretaciones. Pues bien, hasta aquí nuestro Tarifa Noticias de hoy. Volveremos a estar como siempre con todos ustedes mañana y a partir de las 9 y 30 de la noche aquí con Tarifa Noticias. En julio aproximadamente tuvimos la clausura del aula municipal de Flamenco de Mercedes Alcalá. Nosotros les dejamos ahora con esta representación. Sigan ustedes pues disfrutando de nuestra programación. Lo dicho, hasta mañana, que tengan buena noche. Adiós. ¿Quieres sacarte el permiso de conducir? Pues ahora es tu oportunidad. Permisos de moto, coche, camión, cursos CAP en formación inicial y continua. Además, también tenemos cursos de manipulador de alimentos y prácticas de reciclaje. Y si necesitas un seguro, tenemos seguros de auto, moto, ciclo, motor, vida, hogar, responsabilidad civil, comercios. Con la agente auxiliar Elvira Guardia de la Corridoría de Seguros Rodríguez y Alconchel. Trabajamos con las mejores aseguradoras del mercado y con los mejores precios. Estamos en la Avenida Andalucía Local 24A Edificio Castillejos. Teléfonos 956-6275-71, 660-84-0555 y 675-93-0933. Pásate y te informamos sin compromiso en tu autoescuela de confianza. Autoescuela Cárdenas te ofrece Tarifa Noticias.